Bueno, pues estoy siguiendo aquí la partida entre Mario y Suso. Y bueno, estoy grabando este vídeo para probar. Lo que pasa es que en directo va a ser un poco más largo que analizar después, pero bueno, la verdad es que mola ver las cosas en directo. Entonces vamos a ponernos al día. Acaban de empezar hace como 5 minutos y tenemos ya una francesa. Estamos viéndolo desde el lado de Suso ahora mismo. Puedo cambiar en la segunda partida, no sé. Y bueno, aquí con una francesa del avance. C5, C3. Caballo C6, caballo C3, dama B6, A3. Todo muy normal. A3 típica. Preparar B4 y caballo H6, B4. Caballo H6 igual... Bueno, yo la verdad no sé mucho de francesa. Pero aquí me sonaba... Me sonaba C por D, pero... La verdad es que no tengo ni idea. Algún día deberé estudiarla. Por supuesto no es la línea que juego yo con blancas contra la francesa, por eso no tengo mucha idea. Pero bueno, caballo H6 para ir a F5 parece muy normal. D4. C por D ahora. Y caballo F5. Fil B2, Fil D7 y G4. Caballo D7. Interesante ese G4. Ahora llegamos a la actualidad, digamos. Y caballo A5... Esperate, ¿qué pasó ahí? Vale, usando la clavada el caballo se mete en B2. Caballo D2 respondía muy rápido. Muy bien Mario, que ya se la veía venir. Vamos a ver qué ha pasado aquí en las últimas jugadas. Porque G4... Bueno, estas líneas son muy... Me recuerdan un poco a las francesas del siglo pasado. Donde cuando juegues con el avance y el centro cerrado, el rey blanco le da un poco igual. Que juegues G4 y F4. El rey está bastante bien. Y bueno, caballo E7, caballo C3, caballo A5. Interesante, ¿no? Y caballo E2 evitándola. Y torre C8 reforzándola casi a C4 porque quiere meter el caballo ahí. Yo no sé hasta qué punto la dama está bien en B2. No me sorprendería que aquí A por B, dama por B2, haya un caballo A4. Ahora con la torre aquí hay dama C2. Y una jugada antes no pasaba nada, ¿no? Con el caballo de C3... No pasaba nada aquí. Ah, que el alfil está evitando caballo A4. Qué tonterías, digo, ¿no? Venga, vamos a seguir. Caballo A4. Aquí habrá que hacer caballo C6 para no dejarse la pieza. Y... Es única, ¿no? Esta igual no había que pensarla mucho, ¿no? No sé si estoy obviando algo. Pero no creo que las negras tengan ningún truco. Tipo... O sea, no se me ocurre qué amenaza puede crear las negras. Con dama C6 o... O otra jugada que no sea caballo AC6. Igual le incomoda la posición. Y por eso está pensando. Pero, bueno... Creo que es la jugada... La jugada única, ¿no? Para salvar la pieza. A ver, Suso, aquí pensando. Creo que mencioné dama C6. Que es la peor jugada del mundo, ¿no? Pierde dama en vez de pieza. Qué raro que esté pensando tanto. Supongo que está intentando buscar algo. Algún truco. Para no tener que jugar caballo AC6. Que claro, después de que has metido el caballo en A5. Pues... Y la torre en C8. Y el otro caballo en E7. Lógicamente no es la jugada que quieres hacer. Pero... A ver. Caballo EC6. Dama por A5. Es que encima te están cambiando damas, ¿no? O sea... Yo no veo... No veo qué está pensando, la verdad. No sé si... No sé. Bueno. Ya la hizo. Ahora aquí pueden venir toda una serie de jugadas. Esto recibe uno super natural. Y no sé. En general me gustan las blancas, pero... Yo es que tampoco soy un jugador de francesa. Y el negro tampoco está tan... Tan triste de cambiar hasta el fin, me imagino. Sí, aquí en la apertura hubo este momento de que... El negro esperó a que el blanco hiciera A4. Perdón, B4. Para comer en D4. En plan... Tratando de demostrar que las blancas se han sobreextendido un poco, ¿no? Y luego aquí pasó algo... Hago la inversa de las blancas con G4. Demuestran o tratando de demostrar que el caballo por H6 y F5 no está bien. Entonces es muy curioso. Muy curioso lo que pasó aquí en la apertura. Y bueno... El negro está un poquito mal de desarrollo, ¿no? Y despacio, desde luego. Pero ha cambiado el alfil malo. Y no creo que... No creo que aspire a finales malos. Pero ahora mismo es eso, ¿no? La presión inmediata. Que está varias jugadas de enrocarse. No sé si el caballo tendrá que ir por G6. No sé si le tiene que dar miedo P5. Pero la torre está defendida por el caballo D7. Si mueves el caballo G6, te viene B5. Bueno, ya no puedes llevar el otro a E7. Pero luego H4... Ah, está F4 aún. Estas negras sin espacio tienen que... Tienen que buscar la mejor coordinación. Una idea. Suponiendo que nada ocurre. Y suponiendo que las blancas no tienen una amenaza. Que igual sí que la tienen. Igual alfil B5 puede empezar a ser molesto. Igual B5 puede empezar a ser molesto. Pero si no nos da miedo nada... H5 podría ser una idea, ¿no? Tratar de luchar por la casilla F5. Que desatascaría bastante. Hace Rey D8. Hace Rey D8. Sí, H5... Bueno, me da miedo que B5 gane en el acto. Y... Igual no. Igual caballo B8. O D8. Y sobrevivimos. Pero... Eso. Si nada gana para blancas... Igual H5 era interesante, ¿no? Intentar luchar por F5. Y bueno, si nos protegen el peón... También abrimos la columna H para nuestra torre. Y luego el caballo va a estar mejor por G6. Pero bueno. Hizo Rey D8. Desclava el caballo. No tengo muy claro... Por qué era tan necesario. Y... Y bueno. Muy curiosa la posición, ¿no? El caballo ahora se puede mover. Pero tampoco tiene muchos objetivos. Está... Es el peón. Y ya está. Y el caballo B3 es súper natural para defenderlo, ¿no? Era más o menos la jugada obvia. Y bueno. Otro... Otro defecto de Rey D8. Bueno, aparte de que ya no te vas a enrocar. Aunque bueno. Igual es... Igual se mete por aquí, ¿no? La simpática. Pero bueno. Otro problema que le veo es este peón de F7, ¿no? Que me parece que va a sufrir... En un momento dado. Eso puede llegar a ser un problema. Y bueno. A ver. El blanco tiene... Tiene... Bueno. El espacio. Y con eso tiene bastante comodidad de piezas. Por ejemplo. Una jugada que puede estar viniendo tarde o temprano. Probablemente más pronto que tarde. Es ese caballazo por ahí. O quizás incluso tácticamente tenga... Tenga justificación meterlo por A5. No sé. Pero bueno. Objetivamente el negro... Puede que esté un poco peor. Pero tampoco... Vale. Ahí viene con el caballo G6. Que era normal. Y ahora como desclavo a este. Pues este podrá ir a E7 algún día. Pero bueno. Me imagino que aquí más normal será continuar con un caballo... Perdón. El fil de E7. Quizás. Ese caballo quiere saltar a F4. Aunque ahora mismo no amenazaría. Creo nada. Y H5 todavía está ahí. H5 es una jugada que podemos hacer todavía. Pero bueno. Igual tenía más sentido cuando el caballo... Apuntaba a F5. Muy interesante posición. No hay que descartar algún día un sacrificio en E5. Pero... Bueno. De momento... Una utilidad de este caballo... Es que evita la jugada de F4. Que de hecho contra la debilidad en F7 que comentaba... Era una idea... Una idea molesta era F4-F5. Ahora... Esto ralentiza esa idea. Y... Y bueno. Pero hay otras ideas. Incluso a H4 puede llegar a ser molesta. Bueno. Se lanza Mario con B5. Ahora hay que buscar una casilla para este caballo. Hay que ver si tiene... Si lo reenrutamos a D7. O si por E7... No nos quedan todas las piezas bloqueadas. Por E7 puede ser interesante para por ejemplo retomar en C8. Pero... Claro. Tampoco está garantizado que te vaya a cambiar las torres ahí el blanco. Por otro lado las blancas no van a conectar torres... En breve. Así que algo tendrá que hacer. Dejarse cambiar en C1 o cambiar en C8. Pero no creo que pueda... Permitirse perder el control de la columna. Y... Y bueno. Mencionaba la posibilidad de sacrificio en E5. Pero bueno. Ahora justo no tiene mucho sentido. Y... Y bueno. Yo creo que la decisión está entre estas dos. El D7. Creo que estorba menos. Cubre casillas importantes. Y prepara F6. O sea que casi me gusta más. Lo que habría que ver es si da tiempo. Si no tenemos un problema inmediato. Yo no lo veo aún. Bueno. Mentí en el Whatsapp. Dije que estaba preparando... Palomitas. Pero estaba preparando pizza. Vale. Caballo B8. Se descansa el suso por esta opción. Que la verdad... Parece que coordina un poco mejor. Una jugada con la que tiene que tener mucho cuidado. Es un posible alfil llegando a E5. Pero bueno. Ahora mismo... Vale. Tiene que tener cuidado. Dejémoslo. Dejémoslo en que tiene que tener cuidado. De hecho... De hecho alfil A5 es muy molesta. Incluso... Si el rey está en E8. Quiero decir la dama... Ya no es una cuestión de clavarla. Es una cuestión de que no tiene casillas. Ahora mismo esa dama. Entonces... Momento delicado. Una solución fácil. Tirar la calidad. Por supuesto. Pero hay que ver si disponemos de alguna otra opción. Es complicado. Porque tampoco existe la opción de cambiar la dama por torre y caballo. Hostia. Se dejó la dama. Por torre y alfil. Bueno. No. ¿Qué digo por torre y alfil? El caballo puede retomar que la dama defienda a 5. Si además lo pensé antes. Bueno. Pues Suso se acaba de colgar alfil a 5. Y... Y yo creo que la partida se va a acabar aquí. Torre por torre. Caballo por torre. Vaya, 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 vaya. No había solución fácil. Había que encontrar... No sé si torre por C3 era la única. Pero... Aparte es que alfil C3 era como muy telegrafiada, ¿no? Una pena. Quiero decir. Muy bien Mario. Pero una pena que la partida no pueda echar más interesante, ¿no? No hay absolutamente ninguna esperanza y se rinde. Bueno. Vamos a ver la segunda partida. Esta vez lo vamos a ver desde el punto de vista de Mario. Así vamos las dos con negras. Y a ver... A ver Suso con blancas... ¿Qué hace? De 4. Tenemos una Benoni. Muy interesante. Hombre, tenemos aquí un... Un Benko, ¿no? A6. A veces 3. Creo que alfil B7 es normal. También puedes comer en B5. No hay ningún problema. A mí siempre me pareció curioso que en estas posiciones... Y yo lo empecé a hacer. En este tipo de posiciones mucho. Da igual si sacrificas el peón directo o más tarde en la partida. Esta línea tiene una ventaja de estar preparado para cambiar en F1, por supuesto. Pero a mí siempre me pareció curioso que el módulo... Aquí le gusta... Este tipo de jugada. Alfil B7 y si te comen alfil por A6. No le importa nunca perder ese tiempo. Siempre me pareció curioso. Bueno. D6. Y lo dicho. Alfil está muy bien. Bueno, muy bien. Está preparado para poderse cambiar por el de F1. Tampoco vamos a decir que... Que sea el mejor cambio del mundo. Por estas opciones en negras. Pero bueno. La estructura, por supuesto, va a continuarse con G6 alfil G7. Normalmente. Aunque a veces es verdad que también se juega con E6. Y quizás el alfil sale por E7. Pero bueno. Lo más normal es G6 y F7 en estas aperturas. Y ahí va Mario con esa. Y bueno. Tenemos... Tener un poquito de cuidado con esta diagonal. Pero es que ni siquiera es una amenaza. Suso saca las piezas. Y me imagino que esta posición sigue siendo muy teórica. Es otra harina que no juego. Pero bueno. Alguna vez sí que por... Por transposición o por algún motivo. Si se llegaba a esta exposición. Casi que más o menos. Más o menos me encontraría cómodo aquí jugando. Con negras especialmente. Pero casi con ambos. Todas las piezas. Pero es que es muy interesante. Bueno. Las blancas podrían buscar un hueco para el rey en la casilla G2. Pero también pueden buscarlo en la casilla G2. Tener... Quizás la decisión depende un poco de los alfiles. El problema de esta. Es que... Coordina muy bien con tu propio alfil. Pero también te estás dejando... Más agujeros. ¿No? El rey está mucho más expuesto que en la... En la otra variante. Pero bueno. Desde luego. Súper sólida también. Tenemos aquí este. Tiene esa construcción ahí. Yo personalmente no me habría... Alcantado por F3. Pero bueno. No debe ser. No debe ser un problema. Las negras se van a enrocar. Este caballo va a venir aquí. Muchas veces la idea en este... En este tipo de apertura. Hay que... No hay que olvidar que las blancas tienen un plan de más. La dama... En B6 puede estar muy bien a veces. O en A7. Tiene realmente muchas casillas. Las columnas A y B. La torre vendrá a B8. Y... Y ya digo. Con estas debilidades que se generaron a partir de F3. Creo que la dama en estas líneas va a estar muy bien. Aunque es verdad que cuando te metan al filet 3. Pues tienes que tener un poco de cuidado. Pero B2 también siempre es... La gran debilidad. ¿No? En este venko. Entonces bueno. Creo que el negro simplemente va a desarrollar. No creo que G5 sea grave. Es verdad que te puede dar miedo a H4. No ahora mismo. Si caballo aquí H4. Y supongo que está considerando si debe hacer... Dejarse abierta la casilla de 7 para el caballo. Para el otro caballo. Y entonces la opción es venir por supuesto con este por aquí. A veces... A veces el caballo llega a B4. C4. Caballo D3. Eso suele ser muy molesto. Si las negras lo consiguen. Y bueno. Con el alfil todavía teniendo que defender B2. La torre de A1 suele estar en el aire. Con lo cual a caballo A6, A3. Se puede de hecho meter el caballo en B4. Por la clavada ¿no? Aunque ahí creo que hay ese... No. Torre A2 no la hay. Ya una vez que metes el caballo en B4. El alfil se podrá salir supongo. Entonces bueno. Hay ideas por ahí. Hay mucha táctica. Y yo creo que lo que las negras deberían buscar es... ¿Qué hacer con estas tres piezas? Ahora mismo. Esa quizás es la cuestión. Fundamentalmente con estas dos. O sea, este caballo de B8 y la dama. Pero eso claro que tiene mucho que ver con este caballo. Porque si haces esta que hizo Mario. Y te meten en H4. Tienes que tener pensado que vas a hacer con este caballo. Quizás ahora... No sé. Claro, ahora con el caballo ahí no hay la opción de hacer H6 ¿no? Que si por ejemplo el caballo no estuviera ahí y hubiéramos hecho el caballo de FA de 7 en vez de caballo B de 7. Pues H6 es la típica para bloquear peones cuando te intentan romper. Pero bueno, ahora no. Claro. Con el caballo aquí. H6 se responde con G5. Y te empiezan a abrir ¿no? Pues bueno, hay que tener un poquito de cuidado porque creo que ahora ya no se pueden bloquear los peones fácilmente. Y bueno, caballo 5 buena. Toca ahí. Las blancas no están dispuestas a devolver el peón. Y están preparando H5 ¿no? Aquí, bueno, hay truquillos varios. De hecho ya se me están ocurriendo algunos. La casilla G4 tiene una pinta de que podemos... Bueno, incluso ya digo considerar dos peones por pieza. Pero bueno, me imagino que una jugada con un dama C8 es más normal poner presión ahí. Porque por ejemplo, tomar y luego tomar de dama ya sería muy venenoso ¿no? Aunque es verdad que hay caballo G3 ¿no? Y hay que cortar el cambio de damas. Pero bueno, dama C8 parece súper natural ¿no? La que te puede dar miedo por supuesto es H5. Yo no sé, no tengo claro... Esta especie de ataque en tromba que está haciendo su uso con H4 y G4. Pero no tengo claro hasta qué punto es contraproducente ¿no? Para su propio rey. Y bueno, Mario ni siquiera ha tenido todavía que... Que conectar las torres, ir con la torre B8 y empezar a jugar con la presión AB2. Pero bueno, ese es el plan más o menos a medio plazo de estos vencos. Si el blanco no hace nada. Pero bueno, el blanco aquí está intentando ¿no? Está intentando C4, H4. Y ahora... Las negras, pues ya digo, tienen muchas ideas. La dama muchas veces va a 5 también. El caballo desde aquí también... A punta de 3. Y lo que quiero decir con ello es que la jugada C4 también... Puede ser una candidata en estas posiciones. Y bueno, H5 muy normal ¿no? H5 me gusta. Si te comen puedes bloquear de caballo. Es una casilla muy buena para el caballo. Le queda la debilidad en H4. Pero es verdad que luego las blancas te van a poder meter, por ejemplo, un caballo G3. E intentar algún día hacer la ruptura en H5. O sea que bueno... De todas maneras... El blanco yo creo que debería... Debería probablemente hacer eso ¿no? Y dejarse la opción abierta de un futuro ataque. Porque si haces G5... G5 huele muy mal ¿no? O sea que momento crítico para Suso. G5 no creo que la haga ¿eh? Yo creo que va a comer sin más. Además Suso es bastante dinámico. Un jugador que le gusta la táctica. Y no creo que aquí haga G5 matando a su alfil, su torre. Claro. Come aquí. Aquí no sé si la opción de comer de peón es a considerar. Creo que sí. Creo que sí porque creo que llegamos a la columna G. Y a este rey ya digo que... Cuidado ¿no? Pero bueno. Comido de caballo que en principio era la intuitiva. Pero comer de peón tenía interés ¿no? Porque luego nunca te pueden meter F4. Por el agujero en G4. Y vas a hacer rey H8, torre G2. Es verdad que las blancas van a hacer lo propio. Y a lo mejor no es nada. Pero bueno. Llegamos a esta posición donde... Parece como que a largo plazo ambos... Ambos tienen un objetivo a largo plazo. Quiero ponerlo de esta manera. Este peón de H4 es una debilidad ¿no? Entonces a largo plazo... Las negras podrían explotar eso. Pero también a largo plazo... Las blancas quieren preparar la ruptura con ese peón en H5. Por eso la jugada de caballo G3 que ya la mencioné antes... Parece aquí la correcta para blancas. Y las negras tienen aquí que tomar una decisión ¿no? Porque el fiche con el caballo permite H5 directamente. Cambiar. Expone al rey blanco un poquito. Quizás le puedes meter F5 antes de que te metan H5. Así que bueno. Cambiar y F5 puede ser interesante. Pero también puede ser un cristo guapo. Las cosas como son. Y no recordemos... No olvidemos que tenemos peón de menos. Con lo cual montar un cristo probablemente sea una buena idea. Pero bueno. ¿Qué más tenemos? Es que si nos dejamos comer... Vamos a entrar en las líneas que decíamos que son igual un pelín simétricas. Por lo menos la estructura en este flanco. Y probablemente no es lo que está buscando el jugador de negras. Entonces bueno. Va por caballo por G3. Que parecía lo normal. Ya digo. F5 es una idea. Pero bueno. Por supuesto que hay otras ¿no? El caballo si salta. Luego hay alfile 5. F6 es una locura. Que no vale. Bueno. F5 en principio sería mi jugada A. Luego por supuesto hay ideas de... Ideas en plan... Aquí no está pasando nada. Y yo puedo irme tranquilamente. Con Db6. Torre B8. Mover este caballo. Y tengo una presión tremenda. Gracias a ese alfil de C7 ¿no? Sobre todo el flanco de Dama. De las blancas. Que si algún día pierden el peón de B2. Ya el peón de C negro va a ser un peligro ¿no? Y a veces simplemente quitando... Quitando esta torre de F8. Tienes la casilla de F8 para el rey. Y entonces los temas con H5 no son tan graves. Incluso si comes... Incluso si te llega a llegar la Dama a H5. Nunca hay mate ¿no? Una vez que has quitado la torre de aquí. Y siempre con el alfil de C7. El problema es que en esas líneas... El alfil está preparado para el H6. Y entonces ahí sí que igual te revientan ¿no? Entonces hay que tener un pelín de cuidado. Ya digo. F5 creo que es la que se va de la mano. Pero es un lío. Es un lío padre. Igual... Igual de hecho pierde ¿no? Pero... Vale. Si no queremos hacer esa... Hay que buscar una útil. Ya. O sea tiene la ventaja de dar la casilla F7 al caballo también. ¿Qué más? C4 para caballo D3. Podía ser. Caballo D3 molesta al alfilito. Ese alfilito... Eh... Está bien molestarle. Porque de hecho puede ser muy peligroso. Después de la ruptura H5. Y este caballo D3 es bastante malo ¿no? Este caballo... Porque aparte de estar chocando con sus peones... Está medio... Medio bloqueando la acción de nuestro alfil contra B2. Y está ahí como muy pasivo. Y no... Que no... Que no se quiere mover ¿no? Entonces... C4. Muy bien. Lo que estábamos comentando. El caballo quiere ir a D3. Y... Y ya decimos. Si irá por ese alfilito tiene lógica. El alfil realmente no se va a mover de ahí. Porque está defendiendo B2. O por lo menos... Si fuera nuestro turno. Y hacemos caballo D3. El alfil no se movería. Es lo que quiero decir. Y luego el caballo también desde ahí controla F4. Con lo cual las ideas con alfil E5 jaque. Se renuevan. Y pueden ser molestas. De momento en principio parece que... Tal como estarían las piezas ahora. F4 sería posible. Pero bueno. Ya son más debilidades. Más debilidades para este rey ¿no? Que está... Empieza a estar bastante expuesto. Pa 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 pam. Pam pa pam. De hecho hay incluso temas en F2. Me estoy dando cuenta. Ojito ¿eh? Ojito. De caballo D3, dama B6. Hay cosas ¿no? Esa no la vi Mario. Dice sucio en el WhatsApp. Creo que es la de la primera partida. Y bueno. Posición chula. Creo que las negras están posicionalmente bien ¿no? Posicionalmente gusta la posición negra. Pero peón de menos. Y las blancas también tienen su... Su ruptura en H5 y no sé. No está nada clara esta posición. Es... Es... Empieza a ser un lío guapo. Veamos. Igual puedo calcular concreto. Bueno. Suso se lanza al cuello ¿eh? H5. H5 y... Y a ver. Porque... Una que a veces quieres permitir es H6 ¿no? Lo que pasa es que aquí igual simplemente te comen en G6 y ya no es tan agradable. Pero imaginemos. Un caballo de 3 si te meten H6 muchas veces no te importa. Sacas el alfil. El rey H8 si es necesario. Y... Y el peón solo estorba al ataque. El problema aquí es esta. Claro. H por G ¿no? Si caballo de 3. H por G. F por G. Bueno. También activa nuestra torre ¿no? Activa la torre negra. Y... Y la casilla H5 se la seguimos quitando a la dama. Y podría ser una opción aquí ¿eh? Podría ser una opción a considerar. Caballo de 3. Pero hay muchas cosas que considerar. Ese es el problema. En esa... En esa línea. Y la otra es comer. Para que tenga que comer de torre. Aunque no tiene ¿no? Puede hacer F4. Claro. F4 caballo de 4. Y ahí si torre por H5 caballo de 6. Pues... Sí. Comer puede ser. Porque ya si comes de torre. El ataque no coordina tan bien. Como si va la dama por delante. Pues comer también parece ¿no? Creo que aquí estas dos jugadas tienen... Tienen lógica. Y bueno. Él se le canta por la... En principio la más agresiva ¿no? Caballo de 3. Permite... Ya digo. El H6. Y el H por G. Pero... Es la que crea más problemas posicionales a las blancas. Este alfil E5. H por G. F por G. Me imagino que la torre en la columna F. Empieza a tener una buena acción. Contra ese rey en G3. Ese rey en G3 realmente está expuesto. Tampoco olvidemos que la dama no se ha movido desde D8. Y aparte de la idea de dama B6 que puede llegar a ser peligrosa. También pone presión en B2. B2 y F2. También puede haber en un momento dado un E6 para pasar la dama a F6. O... Digamos... Incorporarla al conjunto de piezas que empiezan a rodear al rey blanco ¿no? Bueno. Me gusta mucho la posición con ambos colores. Me encantaría jugar esta partida con ambos colores. Por mi estilo yo soy más de esta posición con negras que con blancas. Pero... Pero aquí hay lío. Aquí hay lío. No me sorprendería que aquí haya jugadas... Finas para el blanco. En plan... Ahora en este momento justo F4 podía ser. Lo que pasa es que esa es difícil de hacer. Pero podía ser. Y claro, otra opción podía ser por ejemplo H6 si alfil F6 es F4. Eso también podía ser. Muchas opciones para blancas ¿no? Me da la sensación de que F4 hay que jugarla. Porque... Tarde o temprano ¿no? Y ahora me parece un buen momento porque así la dama controla H5. Por eso lo quiero hacer ahora mismo. Por supuesto la otra es quitar la casilla de 5. Pero bueno, es verdad que F4 nos la podemos reservar para responder al hacke. Alfil E5 hacke. Sí, muy interesante ¿no? Las blancas tienen aquí un montón de... De cosas que pensar. Alfil E3 hace. Se cuelga el peón de B2. Y además ese peón defiende el caballo. Entonces es muy rara la jugada. Desde el punto de vista táctico es muy rara. Muy rara. Supongo que la idea es dama C2. Caballo por B2, dama C2. Pero el caballo puede volver sin más a D3 ¿no? El caballo de C3 quedaría clavado. Una jugada muy rara. Ese alfil E3. No me la esperaba. Esta es la típica que te ciegas con una jugada. Yo la verdad es que ahora mismo no puedo considerar jugadas que no sean caballo por B2. No sé por qué pero no. Hombre, también hay la alfil E5. La posicional. Alfil E5, F4, alfil por C3. Y a ver qué sale ¿no? Pero bueno. Esa tiene mala pinta. Mala, mala, mala pinta. Pero el caballo por B2 es que... Es que no sé. No sé. Hay que defender el caballo de C3. Y la dama está atacada también ¿no? Aparte de dama C2, pocas más veo. Dama D2. Bueno, igual coordina mejor. Dama D2. Pero igual hay caballo A4 ¿no? A dama D2. Bueno, no. Caballo A4 es malo. Dama D2. Yo, bueno, no sé. Si... Si no hay nada especial yo como en B2. Porque es que además tampoco veo la amenaza ¿no? Tampoco veo qué utilidad tiene el alfil en E3. Igual solamente es defensiva. Contra la idea de esta de dama B6. Igual le molestaba eso. Pero... Pero vamos. Aparte de controlar la casilla B6. No sé qué hace el alfil ahí ¿no? No sé. Por qué era tan necesario hacer esa jugada. Bueno. A ver. Yo... Apostaría que Mario va a comer en B2. Está ahí calculando. Por supuesto la posición no es fácil. Y para mí es muy fácil de opinar sin calcular. Pero... Pero bueno. Parece que está... Es que ya no es solo devolver el peón. Que lo está devolviendo. Es que la posición resultante es desagradable. Es verdad que el alfil está mejor en E3 que en C1. Ah bueno. Se lace con F5 que también es una idea... También es una idea muy interesante ¿no? Y las blancas todavía tienen el problema. Bueno. Primero amenaza F4. Con lo cual... Me gusta mucho F5 ahora. Comparado con... Cuando la dije antes. Porque ahora con el alfil en E3 tiene mucha lógica ¿no? Estamos amenazando F4. Y le está diciendo al blanco para qué has puesto el alfil ahí ¿no? Esto es la pregunta que me estaba haciendo yo. Y esta es la respuesta más desagradable ¿no? F5. La manera más desagradable de hacer esa misma pregunta. Que pinta el alfil en E3. Pues muy interesante. Ahora si come por ejemplo. Supongo que comemos de peón para mantener la amenaza. Y en el momento las blancas tendrán que hacer o F4. Que era posible antes pero ahora se cuelga el peón de 4. O pues mover una de estas dos ¿no? Quizás sea el momento de llevar el rey a una posición más segura. Como G2. Pero bueno lo de segura. Y el problema de G2 es... Es F4 y que algún día la dama puede llegar a G5. Y huele todo muy mal ahí ¿no? F5 muy buena jugada ¿eh? Mario se echa al cuello. Y amenaza F4 pero amenaza más cosas ¿no? Amenaza F por E4 también puede ser. Y lo peor para el blanco ahora es buscar casilla ¿no? Quizás elfil G5. Quizás esa sea la más segura ¿no? Flavando E7. Permite ese F4 jaque. Pero... Pero bueno. Leal luego RG4 sería... Sería la leche divertida y mala. Pero sería divertida. No, pero bueno. Elfil G5. No es necesario F4 jaque. No es necesario F4. Tampoco hay por qué hacerla. Pero... Yo creo que gusta hacerla. F4 jaque RG2. Sí, igual elfil G5 no es tan grave. El problema para el blanco es que por ejemplo F4 jaque RG2. Caballo por B2 ¿no? O sea, el problema es que el problema de B2 sigue estando ahí. Sigue estando ahí. Y después de que el peón ya está en F4, el caballo también puede ir a E5. Volver a E5 y empezar a jugar ahí. Poner presión en casillas blancas. Bueno, es una posición muy agradable de jugar para negras. Y las piezas blancas... Están un pelín raras ¿no? Todas. Bueno, la torre de H1 no, pero... Elfil D3 en principio... Por la estructura de peones parece que E3 es como la casilla ¿no? Donde tiene que estar. Pero la verdad es que con F4 viniendo... Ese alfil ahora mismo tiene... Tiene problemillas ¿no? No tiene muchas casillas a donde ir. También hay que decirlo. Y no sé. A mí me parece elfil C5 la más natural. Pero igual también me estoy colgando algo. La casilla F2 hay que tener cuidado de guardarla. Con lo cual F4 jaque solo admite la respuesta RG2. Es una línea bastante cortadilla. Donde luego me imagino que el caballo por B2... Es... Uy, hay dama B6 luego también, claro. Claro, claro, claro. O sea, alfil C5, F4 jaque, rey G2, dama B6... Uff, todos son problemas ¿no? Todos son problemas. Entrando en F2 con mate, F2-G3. Pero también amenazando B2 con jaque. Y... Bueno... Supongo que hay dama C2. Devolver el peón. Confiar en que hay algo ¿no? Porque es decir que también está en el aire. Mira... Si igual dama B6... Ostras... O sea, ni la olí. ¿Y qué piensa hacer el contra F4? O sea, Susu aquí entregando pieza... Por un segundo peón... Y quizás un tercero ¿no? Si F4. Y la idea es que este peón en G6... Pues va a generar amenazas ¿no? La idea de Susu... Lo que pasa es que le quedan... No, 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 no... Le quedan... Sí, bueno. Claro, aquí la idea es... Una idea para blancas es por supuesto llevar la dama a la columna H. Lo que pasa es que son muchos tiempos. Otra idea es hacer torre H8. Pero hay justo alfil por H8. Dama H1. Y... Y bueno, hay que ver ¿eh? Hay que ver qué pasa ahí. Hay que ver cómo salvar el mate. Bueno, ahí... Mario va por el material porque también... También hay que decir que el caballo ataca G6, claro. Y eso le quita de los problemas. Entonces probablemente el blanco si quiere mantener su idea... No debería comer en F4. Pero bueno, tampoco calculé la alternativa ¿eh? No sé si era peor. Aquí caballo por... Ataca G6. Parece la jugada más natural del mundo. Es verdad que torre por también le da un aire al rey. Que puede ser relevante. Pero... Pero caballo por es mucho más natural. El peón está atacado. No hay manera muy buena de defenderlo. Incluso también puede venir con la dama. Para más... Para más contundencia ¿no? Aquí bueno, lo que decimos. Torre H8 no funciona porque el fil por... Bueno, la hace. Pero el fil por... La... La única respuesta que... Bueno, me imagino que le hará el toque. Casi. Y ahora dama H1 es el intento. Pero bueno, caballo por G6 y más. Si no quieres pensar, aquí caballo por G6. Y si quieres pensar, igual hay algo mejor. No se lo queda, la verdad. Yo creo que simplemente caballo por G6. Y se acabó. Es que tampoco veo otra. Estoy mirando a ver si... Tampoco veo otra jugada. Sabíamos que teníamos caballo por G6. Y... Y aquí es que además es la única. Pero bueno, más que suficiente ¿no? Torre de más. Y además están viniendo todas ya. O sea, las negras no han perdido... Quizás solo han... Quizás han perdido algo ¿no? La seguridad del rey un poquito. Pero por lo demás no han perdido la mayoría de ventajas que tenían en la posición. No sé. Creo que no da tiempo de... Rey F7, torre G8. Igual sí que da tiempo. Bueno, ese dama H7 que al fil G7 luego... Te queda el caballo indefenso pero no clavado. Con lo cual igual no es... No sé. No sé si Rey F7 da tiempo. Hay que tener un pelín de cuidado ¿no? El blanco está intentándolo todo. Pero bueno... El problema que tienen aquí las blancas es que... Es que el caballo... Torre de menos. Y encima el caballo tampoco está jugando ¿no? O sea que es muy inverosímil. Sería muy increíble que aquí las blancas las caigan algo. Pero bueno... Con este caballo aquí... A ver... Bueno, me imagino que aquí hay varias. La torre en F6 puede defender bastante sólido. La dama en E8. Creo que la dama se quiere quedar por aquí. Para si Rey F2 ¿no? De hecho se me está ocurriendo dama B6 ahora. Dama B6 es simpática ¿no? Dama B6 le quita la opción al Rey de ir a la columna F. A la columna H no quieres. Realmente no quieres. Y si por ejemplo Rey H3, Rey F7. Si dama B6 me gusta. Y... Y bueno... Supongo que ahí habría dama H6 o dama H5. Que nos podría preocupar. Bueno... Se va con el jaque. Me imagino que la continuación es Rey G7. Parece bastante sensato. Rey G7 para torre H8. Es interesante que su uso fue por Rey G2. No Rey F2. Supongo que vio el problema de dama B6. Y quizás dama por B2. Y bueno... Rey G7 muy natural. La torre puede venir a H8. Tenemos jugadas para reforzar el caballo si fuera necesario. Por ejemplo Rey F1. Creo que no es necesario reforzarlo. Pero... Si fuera necesario las tendríamos. Y después una vez que la torre está en H. Que además llega ahí con tiempo. También tenemos torre H6. O sea... Las negras tienen forma de amarrar todo el material. Y... Y encima... Y encima la posición es una maravilla. Que negro está ganadísimo. No hay necesidad ninguna de cambiar en C3. Pero debe funcionar también. Torre H8 para dama F8. Puede ser. O dama E8. Y luego vemos... Que tal es torre F4. No sé. Doblar... Intentar doblar torres también. Bueno. Se le canta por dama E8 primero. Que era una de las alternativas. Defiende el caballo. Y va a hacer torre H8 a la siguiente. Esta dama ya no va a ir por aquí. Así que... Por lo menos las blancas pueden respirar. Pero... Yo creo... Que honestamente... El blanco... Si se rinde tampoco pasa nada. Igual va a seguir. También por el apuro de tiempo. Pero bueno. Es una torre. No. Y... Dama H3. Lo entiendo muy bien. Pero bueno. La posición ya no. Dama H3. ¿Por qué no en H5? ¿O en C2? O sea, defiende... Todavía defiende F3. Pero ¿por qué no ataca al caballo? Por ejemplo. Algo. La posición no tiene mucha historia. Dama H7 buena. Intenta aquí el lado que pisa Sao. Habrá que defender. Rey E2 quizás. Rey E2. Igual te meten al fil por C3. Y torre por A2. Y Santas Pascuas. Creo que lo vamos a ver. Probablemente la otra es torre B8. En realidad aquí hay muchas fuertes y molestas. Pero bueno. La más concreta y directa creo que es al fil por C3. Ah no. La más concreta y directa. Os voy a decir cuál era. No. No era. Perdón. Torre H8 es buena. Parece bastante buena. Pero sí. Al fil por C3. Bueno. Torre H2 puede venir. Al fil por C3 puede venir. Torre B8 puede venir. Realmente todas. Incluso torre H6 para Dama F4. Pero bueno. Torre H2. Parecía no solo la natural. Sino la que Mario quería. Por la jugada previa. Y bueno. Yo creo que ahora mismo. Si el Rey se va para arriba. Ya podemos. Pensar en algún mate. Dama F4. O incluso al fil F4. Más molesta. Y si el Rey se va para abajo. Yo me imagino que al fil por C3 de nuevo. Es. Suficientemente dura. Las blancas están a muchos tiempos. De crear una amenaza siquiera. O sea que nos da tiempo de comer en A2. Y amenazar mates. Y. Bueno. Una pena también esta partida. Creo que. Creo que hubo ahí. Bueno. Yo haría al fil por C3 aquí. Una pena en su uso. Quiero decir. Otra vez. Muy bien Mario. Pero. Pero si. Una pena no llegar a un final. Llegar a un final con torre de menos. No lo voy a llamar final. Aquí torre A por A2. Y creo que el mate ya es imparable. Y. Y ahora sí que espero. Creo que se va a rindir ahora. En este preciso instante. O sea es mi predicción. No. Se deja el mate en una. No. No es mate porque tiene nada más de uno. Pero bueno. Sí. Se rinde. Bueno. Buenas partidas chavales. Creo que su uso. Tampoco ha estado en su mejor forma. Y. Y se le fue un poquito ahí la mano. En la primera. Bueno. Se colgó la dama. Y en esta segunda. Esta segunda era interesante. No sé hasta qué punto comer de peón. También era interesante. Pero bueno. Con este caballo me gustaba. Sí. Yo creo que habría comido el caballo también. Pero me molestaba un poco este caballo C3. Y. Y sin embargo. Mario lo hizo muy bien. Exponer al rey. Aquí es donde pensé F5. Por primera vez. Pero es verdad que después de C4 y caballo C3. Queda muy normal. Cuando vino al fil E3. Ahí F5 fue muy dura. Ahí sí que F5 funciona mucho mejor que antes. No sé. Creo que al fil E3. Tiene pinta de ser el primer. Por lo menos la primera. Que a mí no me gustó. De las blancas. Hubo otras que igual habría hecho otra. Pero al fil E3 no. No me gustó mucho. Igual. No me acuerdo que estaba pensando aquí. Pero creo que. Creo que estaba calculando como era aquí. Ah no. Estaba. Aquí es donde consideré que F4 era interesante. F4 era. Complicar más la partida. F4 no sé si F5 le puede hacer. No sé. Es un lío. F4 me parecía interesante. No sé. ¿Qué opinará de Stockfish? No sé si le quiero preguntar o no. Porque la verdad es que me quedé con las dudas aquí en estas posiciones. Las negras están mejor. No sé si eso ya lo sabíamos. Y aquí Dama E2 es la sugerencia del módulo. Que también pone por ahí F4. En las primeras jugadas. De hecho ahora que está pensando más. Bueno. Está fluctuando bastante de hecho. Está fluctuando bastante. No sé si podéis ver el módulo. Sí. Si lo podéis ver. Pues está ahí variando entre F4, H por G6. Que bueno. Eran mis dos candidatas aquí. Y el alfil mejor en G5 que en E3. Elfil G5 es otra candidata. Pero ya no es tan buena. F4. F4 no sé qué pasa con F4. Porque tanto la... Por momentos está ahí en menos 1 con 6. Cerca de la mejor jugada. A veces está la mejor jugada. Como ahora menos 1 con 6. Y de repente calcula una profundidad más. Y ya baja a menos 2 con 4. Ahí está. Y lleva haciendo eso un rato. O sea que F4 no sé si. No sé qué pasa con esa jugada. Pero bueno. Es un lío. Y claro. F4 a mí me gustaba. Por el tema de poder retomar en H5 de Dama. Y de no definir todavía con H por G. Porque aquí el problema de definir H6. Por ejemplo el problema que tienes. Que ya te bloquea todo tu ataque. Y H por G ya defines. Con lo cual ya la torre de F8 también te ataca y demás. Entonces. Dado que el negro no quería hacer... Bueno el negro hizo C4 caballo de D3. A ver. El negro no quiere comer en H5. Ni hacer nada al respecto de esto. Entonces me parecía interesante hacer F4. Y bueno aquí el módulo dice G5. Ahora venga. Claro. Claro. A ver. Lógica tiene. Pero vaya cristo de posición. O sea G5 también hay que tenerlos bien puestos para meterse así. Para meterse en esto. Es verdad que ganamos la casilla de H5 de vuelta. Pero yo no sé qué está pasando aquí. No sé quién recibe mate primero. Pues muy interesante era F4. Y... ¿Y qué pasa? Alfil E3. Y alfil E3 no. Alfil E3. Vale. Y luego ya F5 fue muy buena. Aquí F5 es... Sí. Es muy dura. Mejor incluso que la que yo pensaba. Caballo por B2. Que tampoco le veo ningún problema. Caballo por B2. Si dama C2. Volver. Y a seguir jugando. Y... Y bueno. Ya F5. Luego la verdad es que no hay mucha historia. Aquí te dejas F4. Y... Y el tema de torre ha hecho eso no funcionaba. Claro. Es caballo por buena. Y... Y bueno. Ya se acaba la partida. Si aquí quería ver si había algo que no fuera caballo por C6. Y efectivamente no lo hay. Bueno. Pues muy buenas partidas. Muy bien jugado Mario. Mario muy bien. Muy... Muy correcto. Fíjate. 0-0-0. Creo que esta partida la jugó de Chapó. Y incluso la anterior también. Lo que pasa es que la anterior, claro. Si se puelga la dama a tu rival. Pues es más fácil. Es una partida perfecta. Y bueno. Pues... A ver. Ah, esta fue la francesa. Ahora lo vamos a ver desde el punto de vista de Mario. Ya me acuerdo. Este cuelgue de dama. Es que aparte alfil C3 es tan telegrafiada. Es tan telegrafiada lo que quiere hacerse alfil. Es que no puede haber otra idea. Madre mía. Qué pena. Qué pena. Además no gastó mucho tiempo. Ah, sí. Sí, sí. Gastó tiempo. Estuvo como medio minuto en hacer esta jugada. Y no... No la vio. Bueno. Aquí me imagino que también. Si le preguntamos al módulo. Habrá... Y igual Mario también anda por ahí en 0-0-0, ¿no? Porque creo que es una partida también bastante acerca de la perfección, ¿no? De momento la apertura es muy teórico. No sé si aquí hay... No, no. Sí, no. Esto es todo muy teórico. G4, caballo F7. Caballo C3, caballo A5. Y además... Aquí los dos están jugando rápido. O sea que... Vamos a ver con esto. Y parece ser, por la base de datos por lo menos, que alfil C4 es novedad. Aunque yo creo que técnicamente es una jugada lógica. Pero es verdad que luego se queda muy pasivo, ¿no? Entonces, bueno, es interesante ver que aquí la gente hace... Hace dama C6, ¿no? La principal de la base de datos. Una jugada... Una jugada de morro, ¿no? Una jugada interesante, ¿no? Intentando comer... Cambiar el de A5 por el de A4. Muy interesante. Y si te meten el caballo aquí en C5, pues... Hace lo propio. Y hay una descubierta ahí contra la torre de H1. Que por lo menos te puede dar un poco de iniciativa, ¿no? Así que va yo por C4. Bueno, muy interesante. Interesante la apertura. Conocía este A3-B4. Pero bueno, yo que no juego la del avance, pues... Tampoco estoy muy familiarizado con todos los detalles. Y bueno, sí. También 0... Casi 0-0-0. Mario jugando a un nivel espectacular. Y Suso, que bueno... Esto es lo típico, ¿no? Que cuando tu rival juega bien, tú también juegas peor de lo normal. Pero... Un poco es culpa de tu rival, pero... Pero bueno, sí. Yo creo que Suso le he visto a mejor nivel otros días que hoy. Con la M6-A-Dama. Y luego en la segunda... Sí. En el momento crítico... Calculo algo que no valía. Y se acabó, ¿no? Bueno, pues... No sé si mi comentario fue bueno o no. Pero igual publico este vídeo. Así que... Nos vemos.